En pleno proceso, doctor, que importante que las cosas no pasan por algo, no son, no pasa nazaroso que usted esté aquí con nosotros y que haya podido validar lo que significa, lo que son los sentimientos, las emociones y que muchas veces el amor que finalmente a veces uno lo toma como a la ligera pero que va activando todas las zonas del cerebro como la dopamina, la serotonina que tienen que ver con el estado de ánimo. Y a veces uno dice, Francisca, Rodrigo, ¿por qué esta persona le ganó al cáncer? ¿Por qué le ganó al cáncer? ¿Y por qué la otra no? Porque tú has luchado, porque te quiero felicitar en nombre de todas las mujeres que tú has estado con tu señora. ¿Qué siente Francisca hoy día que se cumple un año? Estar además en un programa en vivo, poder traspasar las pantallas y darle fuerza también con tu testimonio a muchas personas que nos están escuchando. Yo la verdad estoy muy agradecida, súper agradecida, o sea, yo creo que uno de los sentimientos que más tengo es de agradecimiento, porque como les decía antes, o sea, para mí esto fue una segunda oportunidad, o sea, de verdad, yo siempre vi el cáncer y vi esta enfermedad que es de un día para otro, o sea, yo, como les contaba antes, me estaba preparando para una correra, para correr 21 kilómetros en octubre, estaba, pero enfocada 100% con mi equipo, con mi team, con mi coach, con todos para allá, y de repente te dicen sin tener ningún síntoma, porque yo tampoco tenía ningún, no me sentía mal, al contrario, sentía que estaba en el mejor momento, en el mejor momento, en todo sentido. Entonces, uno dice, chuta, o te vas para abajo, o salí adelante. Para salir adelante, en el fondo, necesitas un apoyo como el que tuve yo, de Rodrigo, de mi familia, de mi hermano, de mis papás, de todo, o sea, en el fondo, y también hacer como un reset, ¿cachai? O sea, en el fondo, lo que uno tiene que hacer también es como decir, ya, ¿en qué me equivoqué? ¿en qué puedo haber causado esto? ¿en qué puedo cambiar? Entonces, yo me quedé, o sea, cambiamos 100% el tema de la alimentación. Mi conducta fue propiciando, ¿cierto?, que un cáncer creciera. Aparte de los antecedentes familiares que tenía Francisca, obviamente hay un montón de acciones que ella en su pasado hizo que facilitan que el cáncer se desarrolle. Si yo no doy un medio para que el cáncer, aunque puedo tener la carga genética, si yo no doy el medio, ¿cierto?, para que... Lo activa, claro. Ella fue en contra, el detonante. Claro, el fondo detonante, un montón de cosas, la de la hormona, eso fue un... Sí, el tema de la pastilla, la hormona. Uno de los doctores nos dijo eso. El estrés, ¿cierto?, la alimentación, que no... o sea, antes no tuvo una alimentación sana, la deporte, la Francisca, antes no hacía deporte. No, yo partidía haciendo deporte hace cuatro años. Entonces, un montón de factores que obviamente facilitaron o permitieron el medio para que el cáncer se desarrollara. A lo mejor con esta alimentación desde antes, a lo mejor, ¿cuánto sería? Distinto, ¿te fijas? Aparte de eso, lo detectamos temprano también, sí. Lo que se genera después de la batalla. Todo se confabuló. Todo se confabuló y ella estuvo en su mejor momento. Rodrigo, ya ha transcurrido un año desde esa primera noticia de que tu mujer tenía un cáncer. Así es. ¿Qué es lo que sientes tú a día de hoy cuando la ves? Vibrante, radiante, me imagino, llena de energía y con esto ya que ha sido como, chao, ya está. No, felices, porque ahora falta proceso de reconstrucción, pero ya el cáncer está aniquilado, se supone. Pero usted, imagínese que no tiene a su mujer delante ahora mismo. No, no me puedo imaginar. Su corazón, ¿qué sientes? No, una felicidad. Es preciso sentir. Una fe, su suerte. Le cuesta. Le cuesta. A todos los hombres. No, es que tienen que soltar. No, es que acá nos complementamos. Yo soy la llorona y Rodrigo le cuesta. Está contenido, Rodrigo. Yo soy muy llorón. Lo que pasa es que por eso tengo que contener, porque si no aquí va a ser una... Pero si lloras tú, me pongo a llorar yo. No, una felicidad enorme. O sea, tener la vida de San Francisco es una oportunidad enorme. Nosotros tenemos otra historia aparte, porque nosotros estamos separados. ¿Cómo? Nosotros estábamos separados. ¿Cuándo estábamos separados? No, antes. Estuvimos separados. Antes, estuvimos hace tres años atrás. Estuvimos dos años separados. ¿Dos años? Entonces también es todo un cuento, porque finalmente fue una preparación de todos para enfrentar esto. A lo mejor, si no nos hubiéramos separado, a lo mejor nos hubiéramos separado durante el cáncer. Te fijas, porque al final, en fondo, también nos preparamos nosotros como matrimonio para enfrentar esto. Uno siempre dice, y nosotros hablamos mucho acá, de que no, digamos, el por qué a mí. Y también decimos que las cosas pasan por algo, como le decía el doctor recién. ¿Cuál es la enseñanza o la moraleja que te deja todo este proceso y cómo lo haces tú para tener tan desarrollada la empatía hacia una mujer de dejar el trabajo, además, durante un año para dedicarte a tu señora a sacarla adelante a tu familia? Bueno, ahí, amigos me dicen que es la resiliencia, básicamente. Al final, eso ayuda mucho. Y al final, las cosas, que es lo que es importante. Al final, eso es lo que hay que hablar de lo importante. Hay un cambio, Rodrigo, de un antes y un después, porque a veces uno va en piloto automático, no toma conciencia, la gente le dice, uno se autogrede con la comida, con el cigarro, con las preocupaciones. ¿Hay un aprendizaje que ustedes pudiesen compartir con nosotros en ambos con esta enfermedad? No, por supuesto. Lo primero es el objetivo. Uno da el medio para que la enfermedad se desarrolle. En todo sentido, en el espíritu, en el alma, ¿cierto? En la alimentación, lo que uno come, lo que uno no come. En el fondo están las cosas que hacen bien, pero están las cosas que hacen mal también. Entonces, son dos cosas distintas. Luego comer cosas que no hagan nada, en el fondo solo me alimentan y hay cosas que definitivamente me hacen mal. Y esas son las cosas que hay que buscar, tratar de no permitir el medio para que esto se desarrolle. Y obviamente estar bien, uno, el estrés, o sea, hablando de la Francisca, no sé, tontera. Por ejemplo, no, que tengo que ir a buscar a la María Jesús, que tengo que ir al dentista, que tengo que ir al dentista, oye, córtalo, elimínate ese del medio, porque andas corriendo. El estrés no solamente es la pega. Pero a veces uno no entiende esto que pasa en este tipo de cosas. Porque el estrés es que voy en el auto apurado porque tengo que ir a buscar un remedio, o sea, una tontera. Puedo hacerlo después. Entonces, al final, en lo cotidiano, el fondo también está día a día eso. Y el deporte también, el deporte nosotros lo tenemos muy inculcado. Los doctores siempre nos dijeron que... Oye, que me da lata, me da lata. No, anda a correr, después vuelve y obligame, porque me siento tan bien después que vuelvo a correr. Francisca, ustedes estuvieron separados un tiempo y vuelven y viene el cáncer. Y qué sientes tú, porque en el fondo estaban como en la etapa de la reconciliación después de dos años de estar separados, que es un maremoto, terremoto, todo junto. Y justo él se dedica en este proceso de reconciliación a ayudarte a sobrevivir y volver nuevamente a la vida. ¿Qué sientes frente a eso? ¿Qué significación le da? Justo, la verdad, yo creo que con la historia nosotros deberíamos escribir un libro. De todas maneras, claro. Todos hemos vivido, porque hemos vivido separación, hemos vivido de todo. La verdad, para mí es como reconfirmar el amor que nos tenemos. Reconfirmar que en el fondo somos 100% el uno para el otro, a pesar de todo lo que hemos vivido. O sea, piensa, estuvimos dos años separados, como tú decías. Después de un año y medio fue. Después de un año y medio viene la enfermedad de estar juntos. Y ha sido duro, o sea, ha sido duro. Nos ha tocado realmente duro, pero yo siento que ahora, y lo hemos conversado, o sea, más que nunca estamos más unidos que nunca, o sea, más fortalecidos que nunca como pareja. Por eso yo digo, insisto, que esta enfermedad fue una enseñanza, no solo para mí, sino también para todos, para todos como familia. El tema de que saliera Soul Foods, claro, es un negocio, pero es un negocio que nació del amor también. Del alma. Del alma, nació del alma. Está ahí el nombre. Claro, mi Instagram, el corredor por la vida también nació para poder ayudar a otras mujeres, que es lo que me encantaría hacer y es lo que hago de a poquitito, pero... Hombre, eres un ejemplo viviente en todo caso. Es que eso le pasó porque en el fondo, con todas las preparaciones que tomó Francisca para enfrentar este proceso, ella no sintió la adversidad del tratamiento, entre comillas, que uno está socialmente preparado en el fondo, que te va a pasar muy mal en las quimias, que ella estaba impecable. Salía de quimio y me dijo, oye, ¿puedo ir a correr? Con energía. Sí, entonces decíamos, oye... Esa actitud se llama actitud. Bueno, esto se puede transmitir, que está el estar peladita y como sale en la foto... Pero con un marido como tú, que deja todo por uno, que te acompaña, como dice el doctor, por amor. Es que es todo. Es que es todo. Es todo. Es aprovechar, no sé, pues está peladita, se veía bonita. ¿Sabes qué? Una peluca, se pone la peluca y puede jugar con quien tiene una peluca y en el fondo va a un matrimonio y dice, oye, no tengo que ir a la peluquería porque la peluquería ya está lista. Es una tontera así, pero esas son cosas que te dan oportunidades de cambiar. O sea, no, es que este pelo no se parece al mío. Este es como... Es como el que siempre quisiste tener. Lo tomó como humor. Entonces, juega con ese, esa peluca entonces. ¿Para qué quiere una peluca igual a la tuya?